la Biblia palabra infalible desde el auditorium de iglesia de Cristo de Benecer zona 5 ciudad de Guatemala bendiciones mis hermanos amados Dios me los bendiga nuevamente aquí a la carga llevando el alimento a su tiempo recuerde usted que la Biblia nos narra nos declara que el señor dejó siervos verdad en su en su vida en aquella parábola hermosa para que diera las porciones de alimento a su tiempo así pues que a mí me corresponde en este momento ser esa especie de cocinero de chef para llevar la porción que nos corresponde a esta hora de la palabra pues no del pan verdad que la Biblia misma dice que no sólo para mirar el hombre sino de toda palabra que sale la boca de Dios quiero contarle que en el principio de este día domingo en el servicio anterior que me tocó predicar presencial estuve conversando con los hermanos respecto a la temática de la herencia todo esto definitivamente está íntimamente vinculado con con los tres temas que hemos estado los tres grandes temas que hemos estado trayendo uno es la buscando las cosas preciosas que están en Jeremías 15 19 para poder ser como la boca del señor el otro es lo que está descrito en el libro de filipenses capítulo 3 verso 12 que es de alcanzar al que para lo cual yo fui alcanzado que al final de cuentas confluyeron el domingo pasado no no concluyeron confluyeron en el tema de la fe que dice que hay que alcanzarla y que es preciosa y le hemos ido dejando en pausa aunque están íntimamente ligados los dos y entonces empezamos a administrar un tercer gran tema que es la estatura del cristiano cuando llega a soldado y que por lo tanto tiene que ser valiente y las herramientas armas poderosas en cristo jesús para destrucción de fortalezas ahí esos tres temas esos tres grandes temas es en los que nos hemos detenido en los últimos 15 o 20 días tenemos otros que hemos ido dejando atrás y que los tenemos que retomar yo estoy consciente de eso no se preocupe y algunos nos hemos ayudado con la revista para más o menos finalizarlos bueno pues a este tema a estos tres grandes temas se le añade un cuarto gran tema y es yo lo titulé como la herencia y a ver usted en dónde confluye también con los anteriores que le acabo de mencionar y empezamos a conversar hoy en la mañana acerca de cosas que son bien importantes que nosotros las revisemos como es el hecho de que nosotros no somos una especie de generación espontánea que salimos así de la nada y como como melquisedec que no hay un récord para él de genealógico y no se sabe quién es su papá quién es su mamá por razones obvias nosotros no nosotros sí tenemos un récord genealógico de diferentes vertientes número uno la vertiente genética biológica llamémosla mejor que viene de nuestros padres abuelos bisabuelos atarabuelos etcétera verdad esa es esa esa línea ascendente que mientras más la vamos averiguando nos vamos dando cuenta de por qué somos así a veces verdad como david que llegó un momento en el que descubrió porque había pecado y entonces dice en el salmo 51 lo que pasa que en pecado me consiguió mi madre y en equidad fui dado a luz entonces a él le fue revelado que había habido un problema en su concepción y nacimiento y eso le afectaba en su actualidad esa sería una vertiente por decirle así verdad la otra sería la el medio ambiente la raza de la cual nosotros venimos que también nos puede heredar nos puede dar herencias rasgos genéticos a tal punto que aún nosotros los hispanos nos distinguimos en nuestra en nuestra genética pero perfectamente digamos si medio somos observadores yo le puedo decir a usted a grandes rasgos de dentro de nosotros mismos que nos parecemos tanto verdad centroamericanos yo le puedo decir a usted quién es bueno que no con 100% de acuracidad pero sí le puedo decir más o menos quién es del salvador y no porque hable quién es de honduras quién es de caragua quién es de costa rica quién es de la república americana quién es de cuba y quién es de méxico porque uno va reconociendo rasgos esos son rasgos genéticos de la raza de la tribu por decirlo así del medio ambiente ahí ya llevaríamos dos dos vertientes hay una tercera que es muy importante y es la espiritual pero no me refiero a dios sino a aquellas en donde una persona creció en determinada misión bajo la mentoría o el la administración de un apóstol pastor y entonces se parece mucho tiene rasgos genéticos espirituales a eso y la número cuatro que es la que proviene de dios entonces estuvimos hablando de que nosotros procedemos de esas vertientes y muchas veces esas chocan entre sí verdad hermano y por eso es que primera pero 1 18 y 19 dice que lo primero que tenemos que hacer es ser rescatados de esa vana manera de vivir creamos de nuestros padres y cuando dice nuestros padres no se refiere solamente a los biológicos imagínense que nosotros en nuestro himno nacional hay una frase donde cantaban nuestros padres lucharon un día encendidos en patria ardimiento pero que no fue mi papá eso fue en 1821 verdad mi papá no había nacido entonces está hablando de padres como de como de la sociedad verdad a eso me refiero que al final de cuentas eso le afecta a uno entonces yo creo que lo que tiene que venir a impactar nuestro corazón en la palabra el espíritu esto es lo que estuvimos conversando para que venga el señor desarraigue aquellas cosas que pudieron haber sido malas o afectarnos de una manera negativa en las herencias esas tres vertientes que le dije porque la de dios no puede ser mala verdad y entonces para que empiece a depositarse en uno lo de dios esto coincide bajo el principio coincide con aquellas cosas que dios dice primero deja de hacer lo malo aprende a hacer el bien no se puede hacer el bien si no se deja hacer el mal entonces acá no se puede no se puede primero heredar las cosas de dios si no hemos desarraigado las de los hombres las cosas vanas que nosotros heredamos de nuestros padres como le repito que está descrito en primera pero 1 18 19 y también hay otros versículos que nos hablan de esto estuvimos mencionando la diferencia que existe en ezequiel y exo 20 en donde en una se habla de la salvación y en otro la vida en abundancia yo soy jehová tu dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me aborrecen sobre sus hijos tercera y cuarta generación eso es eso eso es vida en abundancia que puede ser afectada por ancestros por herencia y ezequiel que dice ni el padre por el hijo ni el hijo por el padre el alma que pecare esa morirá eso es salvación eterna entonces estuvimos avanzando en toda esta cuestión y llegamos a las siguientes conclusiones déjenme planteárselas así rapidito para hacerlas en orden y número uno que lo podemos ver acá en pantalla lo que lo que tú heredas define lo que eres lo que tú heredas define lo que eres definitivamente eso es importante que lo tengamos bien bien claro lo que tú heredas define lo que lo que eres miremos aquí que la herencia estos son cosas que platicamos y yo solo las voy a leer porque ya las platiqué la herencia puede ser genética herencia de cosas materiales herencia de cosas espirituales pero las tres afectan nuestro ser tripartito ya sea el espíritu el alma del cuerpo ya dijimos por qué este es el versículo que le he estado repitiendo en esta en este segmento sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata sino con sangre preciosa como le dio un cordero sin tachas sin manchas a sangre de jesucristo aquí llegamos a la conclusión con este verso que ese es el el borrón y cuenta nueva verdad venir pues si estemos a cuenta si vuestros pecados fueran rojos como quien dice voy a hacer un borrón y cuenta nueva a partir de ahí tenemos que ver que existen varias herencias pero que la mejor de ellas y aquí es donde yo me quedé ministrando hace un buen momento número 18 20 el señor dijo a arón tú no tendrás herencia en su tierra no habrá parte para ti en medio de ellos yo mismo seré tu herencia y tu parte en medio de los israelitas entonces aquí tenemos que estar bien claros de esto mis amados hermanos mire a todo el mundo se le da algún tipo de herencia a todo el mundo se le da un tipo de herencia no hay ninguno que no tengan algún tipo de herencia y todos la tenemos pero no hay una herencia más la herencia viene a ser algo que le dan a uno en propiedad legalmente nos habla incluso que uno puede incluso heredar deudas obligaciones imagínese usted espiritualmente también porque nosotros vemos a que a viuda que llega y le habla al profeta y le dice tu siervo mi marido de los hijos de los profetas era temeroso de dios pero se murió no dejó deudas pendientes y ahora ha venido el acreedor que se quiere llevar a mis hijos o sea que ellos se heredaron deudas obligaciones ok pero el punto que glorioso de este número 18 20 es que dios está diciendo yo yo el dios el topo de uso el eterno nuestro padre yo voy a hacer su herencia en otras palabras yo me voy a dar en propiedad para ustedes wow eso 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 perdonen pero yo no lo puedo asimilar con tanta facilidad porque leemos este versículo a veces muy rápido no le parece pero volvámoslo a leer bajo la perspectiva que estoy diciendo con esta llamada de atención al verso miremos número 18 20 el señor dijo a arón tú no tendrás herencia en su tierra no habrá parte para ti en medio de ellos ya eso era suficiente para que arón se hubiera amargado pero mire lo que le dice a continuación yo yo mismo seré tu herencia y tu parte en medio de los israelitas entonces a partir de esta gran verdad yo quisiera hacerle ver que todos nosotros tenemos muchas cosas herencias y cosas buenas y malas como ya lo acabo de decir en nuestra vida pero dios nos ofrece lo máximo y es a jesucristo al darnos a jesucristo nos da todas las cosas y por lo tanto somos heredores herederos por eso es que él dice que nosotros somos coherederos juntamente con él y por eso nosotros también en el área matrimonial debemos de tratar a nuestra a nuestro cónyuge con el debido respeto amor cariño porque son coherederas con nosotros entonces jesús es heredero a él le dieron toda la herencia heredó un nombre que es sobre todo nombre y viene él y quiere y quiere que nosotros participemos de eso perdónen para mí eso es inentendible pero es una promesa entonces como más o menos lo puedo ver es con los ejemplos de antaño digamos de david de la amada del cantar los cantares de abraham y miremos porque estos tres que yo le he mencionado tenían abundancia de cosas que habían heredado sin embargo mire cómo se detuvieron miremos este la propiedad más valiosa de david la propiedad más valiosa de david acabo de salir de los levitas verdad que tenían su herencia y la herencia era dios ahora mire la propiedad más valiosa de david solo déjenme explicarle algo david tenía en propiedad muchas cosas incluso como era él porque ya dijimos que los rasgos genéticos son herencia eso ya lo dijimos en el culto anterior entonces david tenía una una herencia genética era bien parecido era era bien eso lo dice la biblia y por eso fue que goliad le tuvo en poco entonces él tenía esa herencia pero no sólo eso él tenía él era valiente tocaba bien el arpa cantaba y conforme fue pasando el tiempo tuvo recursos económicos así que tenía muchas cosas en herencia sin embargo cuando le preguntamos a david cuál era su herencia más valiosa incluso cuando él va a ofrendar dice yo he preparado para para mi señor oro para las cosas de oro plata para las de plata piedras preciosas para las piedras preciosas maderas preciosas de todo de todo de todo para que hagan el templo yo no lo pude hacer pero ahí está pero por cuanto mi corazón esté en la casa del señor voy a dar de mi tesoro particular eso quiere decir que él tenía muchas cosas en herencia material sin embargo miremos cuál es la propiedad más valiosa de él en estos dos versículos acompáñenme por favor y dijo el señor es mi roca es mi roca vamos es mi roca el señor es mí el mío el mío pero como como una roca en mi roca en mi roca y de la misma manera dice es mi baluarte es mi libertador pero yo lo que quiero hacerle notar a usted es la asociación que él tiene con respecto al señor en él no está diciendo la roca del señor es mía no él está diciendo el señor dios es mi roca dios es mi baluarte esa es su herencia esa es su herencia es Dios su herencia como roca como baluarte como libertador ahora mire el siguiente verso 3 dice mi dios mi dios es mi propiedad mi roca en quien me refugio mi escudo y el cuerno de mi salvación mi altura inexpugnable mi refugio salvador mío tú me salvas de la violencia pero vuelvo otra vez a la carga para hacerle ver todas las veces que él está mencionando a dios cual si fuera su propiedad mi refugio mi baluarte mi escudo mi cuerno mi mi salvación se lo apropia esto era lo que decíamos hace un momentito cuando platicamos de cuando platicamos de ruth que ruth le dice a no de mí no 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 mira tu dios será mi dios si yo no quiero que tu dios siga siendo solo tu dios yo quiero que sea mío también pero eso no se puede si él no se da en herencia por eso es que número 18 20 que le acabo de leer a los levitas dice a ellos no les den nada porque yo voy a hacer su herencia yo me voy a dar en propiedad para ellos ok entonces ya tenemos a dos personajes que tienen a dios como herencia número uno están los levitas o sea el sacerdocio el sacerdocio puede tener como herencia a dios número dos está david y david tiene un vínculo con nosotros porque hechos capítulo 15 dice que nosotros vamos a ser participantes de la restauración del tabernáculo de david que estaba caído entonces nosotros también vamos a ser participantes de esa de esa herencia ya tenemos vinculación entonces con el sacerdocio porque cristo nos hizo reyes y sacerdotes david era un rey cristo nos hizo rey por medio de su sangre apocalipsis 1 5 y 6 y también nos hizo sacerdotes entonces cuál va a ser la herencia nuestra cuál va a ser mi herencia que va a ser mi herencia que voy a tener un montón de propiedades y de dinero y todo pues podría ser como le pasó a david cuando él era rey pero lo que él sobreponía a todo lo demás igual que pablo que decía todo lo demás lo estimo como pérdida era la cercanía a dios el hecho de que él el hecho de que él fuera verdaderamente dueño pero no sólo dueño sino que también un objeto de posesión de parte de dios eso se lo voy a mostrar con la biblia y con el siguiente versículo porque ahorita le puse a los levitas y ya le puse a david ahora mire este la propiedad más valiosa de la novia o sea que que le iban a dar a la novia francamente mire pues se va a casar alguien se va a casar el juan pueblo con maría pueblo va se van a casar ella se va a casar en un jardín de una ciudad colonial para no decir nombres va a ser de ensueño la boda la van a pasear en un auto clásico después la van a bajar del auto clásico la van a poner en un carruaje jalado por caballos después la van a llevar y le van a dar su casa una casa preciosa bueno y tiene un montón de cosas que vienen a ser patrimonio de ella pero de qué le sirve todo eso de qué le serviría todo eso a la novia si el novio a la hora de rajar o cote como dicen en mi pueblo diga no señor ministro fíjese que yo no estoy seguro si me quiero casar con él aceptas como tu esposa hay la verdad que no se puede pensar será que puede regresar la próxima semana y él y si él no acepta entonces toda la demás propiedad toda la demás herencia que le dieron de qué sirve cuál es la propiedad más hermosa de la novia el novio el novio ahí no hay para dónde eso lo entendió esther porque esther le dijo al rey mira yo voy a hacer un banquete bueno a ver mija yo llego que quieres hasta la mitad del reino te doy oígame bien lo que le está diciendo el rey azuero tenía era era dueño de 127 provincias ok así que le estaba diciendo te doy 65.2 o algo así 65 para 65 son siento es un poco más todavía te doy la mitad te doy más de 60 provincias eso quieres aquí está tómalas y tú vas a ser la reina independiente autónoma nada que semi autónoma no tienes que venir a dar cuentas te las doy entonces sabe que le dice esther yo lo que quiero gracias por la oferta pero yo lo que quiero es que tú vengas a mi banquete que voy a hacer que le está diciendo que está diciendo mira gracias por esa herencia la aprecio la recibo te bendigo no soy malagradecida pero lo más lindo que me puede pasar es que tú vengas a mi banquete vaya pues después regresa y le vuelve a decir lo mismo o sea que le ofreció todo el reino porque dos veces le ofreció la mitad del reino y si le ofrece dos veces la mitad de algo quiere decir que le ofreció todo y le vuelve a hacer lo mismo yo quiero que mañana tú vengas a mi banquete en otras palabras yo lo que quiero es que tú seas mi herencia yo lo que quiero es tu presencia mi propiedad más valiosa la propiedad más valiosa que yo puedo tener eres tú y mire volvamos a cantar los cantares en lo que le estoy diciendo cantares 613 yo soy de mi amado y mi amado es mío y es la paciente entre los lirios o sea que ella lo que está diciendo aquí es mi herencia más valiosa además de todo lo que tengo tengo viñas por cierto que no las cuide bien porque mis hermanos así que también tengo hermanos los hijos de mi madre así que también tenía mamá y tenía influencia tenía todo pero lo más valioso es el dios soy de mi amado entonces ya tenemos primero a los levitas cuya herencia era jehová segundo tenemos a david cuyas cosas más valiosas están escondidas en dios es su propiedad ahora la amada reclama como suyo al amado y en esto tiene mucho que ver primera corintios capítulo 7 cuando se habla de un de un matrimonio en donde dice que el cuerpo del hombre ya no le pertenece al hombre sino que a la mujer o sea que el hombre es propiedad de ella de la mujer pero no sólo así porque entonces el cuerpo de la mujer tampoco es propiedad de ella sino que es del hombre pero esto es una sombra de lo que dios está diciendo porque cuando pablo habla del matrimonio terrenal dice pero yo no estoy hablando de ustedes yo le estoy hablando de cristo y la iglesia entonces esto va más allá vamos la herencia más valiosa mis estimados hermanos que nosotros deberíamos de batallar de pelear de suplicar es la presencia divina todo lo demás miren dios sabe que tenemos necesidad de comer dios sabe que tenemos necesidad de transportarnos de vivir de vestirnos dios sabe que tenemos necesidad de una buena salud de recursos económicos dios sabe que sepamos que él es él es nuestro una vez que ya dijimos estos tres ejemplos levitas david y la amada al cantar los cantares y también de una vez metimos a ruta ahí quiero finalizar esta parte del del mensaje con el siguiente la propiedad más valiosa del padre de la fe porque es aquí en donde quiero circunscribirme a platicar la porción la porción de la herencia llamada dios está en génesis capítulo 15 miremoslo biblia nrb 1990 génesis capítulo 15 versículo 1 después de estas cosas abraham recibió palabra del eterno en visión que le dijo no temas abraham yo soy tú escudo escudo en otras palabras yo soy tuyo yo soy tuyo como un escudo eso fue lo que le está diciendo yo soy tuyo y la porción que te voy a dar porque porque en otra versión la biblia de las américas no le dice soy tu escudo sino que le dices yo soy un escudo pero la cosa es que yo lo que entiendo acá y creo que debemos entender todos es que para que dios nos proteja a nosotros constantemente por siempre él debe él debe de ser propiedad nuestra como un escudo o sea lo más y aquí es en donde confluye con los temas anteriores porque porque dentro de las herramientas que dios le da a los soldados está el escudo y una de las formas de transgredir y de deshonrar una de las amenazas que se le da a los valientes giborín es deshonrar su escudo y ahora resulta que dios dice yo soy tu escudo esto es impresionante para mí pues entonces miremos entonces empecemos a ver qué es lo que dice señor acá muy bien proverbios capítulo 2 versículo 7 y aquí tenemos que hacer una relación en un momento lo vamos a hacer él reserva la prosperidad para los rectos que tremendo solo una cosita solo una cosita o sea que aquellos que que predican la doctrina prosperidad lo que deberían de predicar es la rectitud porque la consecuencia de que alguien sea una persona correcta correcta es que le van a dar prosperidad según la biblia no según yo según proverbios capítulo 2 versículo 7 que si creemos que él la palabra de dios ahí puede encajar entonces él reserva la prosperidad para los rectos tenemos la segunda parte de este versículo él es escudo para los que andan en integridad mire pues entonces ahora ahora miremos que este versículo tiene dos partes número uno es lo que él te da y número dos es lo que él es lo que él te da puede ser prosperidad pero lo que él es para ti es un escudo pero entonces así como anterior en los anteriores ejemplos estábamos viendo que él es propiedad digamos escudo para los levitas que él es escudo para david que él es escudo para la amada ahora resulta que también es escudo para abraham y abraham es el padre de la fe y nosotros somos hijos de abraham entonces él viene y nos explica oye ok 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 miren saben que si ustedes pero la fe ustedes son mis hijos de fe pero la fe los tiene que conducir a ustedes a que anden integridad si ustedes andan íntegramente van a encontrar la herencia de abraham si ustedes andan íntegramente van a encontrar la herencia de los levitas de la novia de david y la de abraham entonces esa herencia es para ustedes siempre y cuando anden integridad paremos acá integridad es una una palabra que que puede significar muchas cosas es una persona correcta íntegra verdad que así se entiende a una persona así recta sin embargo cuando vemos el significado que es que para que alguien sea íntegro tiene que estar integrado y nosotros somos tripartitos nosotros tenemos espíritu alma y cuerpo entonces ese ser se le llama ser integral pero para que ese ser sea integral lo primero que tiene que haber es que le tienen que resucitar su espíritu porque si no el espíritu está muerto dentro de sí mismo y uno anda caminando con un muerto adentro por eso que Jesús le dijo a los escribas ustedes son sepulcros blanqueados porque tienen un muerto adentro no está íntegro de ninguna persona que no le han resucitado su espíritu puede ser íntegro bajo el concepto divino bajo el concepto humano usted puede decir fulano tal o no ese hombre si era íntegro ese si pues tenía su espíritu muerto no 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 perdón reconozco lo que ustedes están diciendo respecto de ese hombre que lo quieren honrar que esa persona era correcta que esa persona era honrada que esa persona era insobornable perfecto pero le aseguro que no era íntegro porque su espíritu no estaba vivificado entonces le hacía falta algo entonces para que haya una persona íntegra lo primero que tendría que hacer es nacer de nuevo su espíritu le nació y entonces empieza a haber una empatía con el alma se empiezan a poner de acuerdo con el alma y el alma se tiene que eso juzgar al espíritu ese es otro gran problema porque como el espíritu se murió a saber cuántos años anduvo sin conexión divina entonces a la hora de la hora bien mire saben déjenme poner un ejemplo es como que usted ande con su teléfono celular y usted tenga mucha conexión y todo su trabajo lo desarrolla en base a su teléfono celular y de repente se sube a un avión que va a tardar seis horas o siete horas de vuelo y no lleva internet integrado el avioncito ese y usted se va y por seis horas usted está desconectado está muerto cuando usted llega al otro puerto y al fin se conecta a internet le empiezan a entrar un montón de mensajes así le pasa a uno cuando se muere cuando cuando peca y el espíritu se muere y no tiene conexión con Dios vive 20 años de su vida desconectado con Dios entonces que gobierna nuestra vida es el alma entonces cuando al fin llegamos a un puerto en donde se vuelve a encontrar la señal divina porque nacimos de nuevo y el espíritu resucita entonces empezamos a recibir el montón de mensajes atrasados las 150 fotos que nos mandaron los programas las preguntas algunas atrasadas decisiones que se tuvieron que tomar porque no contestaste y empiezan blen 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 y ya cuando empiezas a ver ya empieza a ponerte al día eso le pasa a nuestro espíritu cuando resucita porque cuando se vuelve integral el ser integral entonces se resucita y le empieza a decir al alma eso no está bien es lo que decía el apóstol Juan Romanos capítulo 7 esto no está bien tienes una esa ley hay que quitarla de tus miembros porque yo traigo otra ley que es la ley del señor Jesucristo de vida en el espíritu santo y hay una contienda pero se empieza a actualizar eso es ser un ser integral entonces para quien es el escudo para aquel que nació de nuevo Dios es escudo para sus hijos y somos hijos de Abraham porque somos hijos de la fe y por fe somos salvos entonces esa propiedad es para nosotros yo no estoy diciendo de ninguna manera que Dios no te va a dar las otras herencias yo no estoy diciendo que no te va a dar hijos porque el salmo 127.3 dice que herencia que va a ser los hijos yo no estoy diciendo que no te va a dar esposa porque Proverbios capítulo 14.9 dice que ella la buena esposa es herencia de Jehová yo no te estoy diciendo que no te va a dar riquezas porque la Biblia en ese mismo versículo dice que hay una herencia que proviene de los padres y que es la riqueza y también la Biblia dice que Dios te va a poder para hacer riquezas yo te estoy diciendo lo que yo te estoy diciendo es que además de tener todas esas buenas herencias y ser desheredado de las cosas malas según 1 Pedro 1.18 ahora viene tu mejor herencia ¿quién es tu mejor herencia? Dios pero como él dice yo soy tu herencia y tu porción entonces una porción de toda la herencia es la protección divina el escudo yo espero estarme dando a entender porque esto es importantísimo entonces ahora Dios va a ser escudo para los que andan en integridad miremos otro versículo este versículo es tremendo Proverbios capítulo 30 versículo 5 porque se lo voy a leer en varias versiones probada es toda palabra de Dios y ahora vuelve otra vez a la carga mire él es escudo él es escudo ¿para quiénes? pues para los que en él se refugian entonces esto yo lo ejemplificaría más o menos diciendo que hay mucha gente que que cree que se puede proteger a sí mismo algunos en algún momento con el perdón y el respeto que me merece el apóstol Pedro pero cuando el Señor le dijo uno de ustedes me va a negar él dijo no yo no jamás te voy a negar y yo eso no lo dijo él pero casi lo entiendo casi casi leo ese pensamiento nomás quédate cerca de mí Señor por si alguien te quiere hacer algo yo todavía tengo mi espada yo te voy a proteger a ti entonces él no puede ser escudo de los que se protegen a sí mismos él no puede ser escudo de los que ponen su seguridad en sí mismos de los que confían la Biblia dice que Dios no se no se agrada de los que confían en sus fuerzas en sus recursos en caballos estos confían en jinetes estos confían en caballos más nosotros dice el Salmo en el nombre de Jehová de los ejércitos confiamos entonces si tú te refugias en Dios en todos los órdenes de tu vida tienes una enfermedad está bien que vayas al médico pero antes refúgiate en Dios tienes que ir delante de Dios a suplicarle y decirle mira Señor yo voy a ir pero francamente quien estoy confiando es en ti pero no quiero ser tampoco negligente yo voy a ir a que me examinen y todo pero tú eres mi refugio Señor yo voy a tomar esa medicina pero voy a orar para podérmela tomar la mente natural te va a decir la medicina fue la que te sanó hombre lo que pasa que vos sos místico bueno si eso quiere si eso quiere pensar él que le dé pero nosotros no podemos pensar así nosotros tenemos que ir a nuestro refugio torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y levantado será cuando nosotros vemos a Jesús como roca en el Antiguo Testamento lo vemos vemos a varios animalitos que se refugian en la roca por ejemplo el conejo dice Proverios capítulo 30 el conejo que no es un pueblo fuerte pero pone su casa en la roca entonces el conejo cuando lo está persiguiendo el animal depredador que puede ser un zorro un coyote un lobo un cazador un depredador entonces el conejo lo que hace no se les pone al brinco vení pues yo recibí clases de Jiu Jitsu no lo que hace es que corre y se mete en la hendidura de la roca y ahí no le pueden hacer nada nada le pueden hacer porque se metió en la roca él es su refugio cuando vemos eso en 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 las aves en la paloma dice es decir este sería un conejo a nivel terrenal que se esconde en la roca cuando vemos algún ser que vuela miraríamos a la paloma pero esa paloma no sube no sube hasta las alturas inexpugnables sino que se queda como a medio cielo por decirlo así entonces el cantar los cantares le dice paloma mía que te escondes en la roca en lo escarpado de la peña entonces ella conoce que su refugio es la roca es Dios no confía en sí misma y entonces se mete en la roca y cuando vemos el tercer animal que pone su casa en la roca es el águila el águila para cambiar para rejuvenecerse busca la roca más alta donde no pueden llegar los depredadores ni serpientes ni sus enemigos naturales pueden llegar la roca más alta la roca más alta nosotros cantábamos hace mucho tiempo que decía llévame a la roca más alta que yo llévame Señor y yo te seguiré pero para qué para que sea mi refugio entonces ahí se va el águila y se sigue todo ese proceso tan hermoso que hemos oído y sabido que en donde se le cae el pico y las plumas el plumaje pesado las garras le salen nuevas y todo y ella está ahí por 150 días en una roca bien elevada entonces ¿quién es nuestro refugio? Cristo ¿tienes un problema? refúgiate en Cristo haz lo que sea necesario hacer en la tierra ¿verdad? trabajas tus seis días como le decimos nosotros pero haz del Señor perdón de tu herencia tu refugio Él es un escudo para los que se refugian bueno o sea sigamos sigamos estoy hablando de la herencia y aquí me quedé detenido en la porción pero este versículo Proverbios 35 tiene varias formas de poderse interpretar mire esta otra que dice la Biblia Textual Tercera Edición me llama muchísimo la atención se lo voy a decir ¿por qué? dice toda palabra de Dios es limpia y después dice Él es escudo a los que interesante lo esperan lo esperan mire este artículo tan pequeñito pero que le cambia el sentido a otras versiones que dicen Él es escudo para los que en Él esperan que también hay un versículo que más adelante lo vamos a leer y a explicar pero aquí no está diciendo en esta versión no está diciendo a los que en Él esperan porque mire pues esperar en el Señor incluso hay un himno que dice esperar en Él difícil sé que es mi mente dice no no es posible pero mi corazón pero ahí está esperando en Él y esperaré en la tormenta aunque la aunque la mente me esté fastidiando aunque venga la lucha yo voy a esperar en Él ¿esperar qué? ¿esperar qué? pues ahí vas a estar y eso es bueno yo no digo que sea malo lo que estoy diciendo es que no es lo mismo esperarlo a esperar en Él no es lo mismo entonces ahí está esperando en que Él extienda su mano poderosa tengo un versículo que eso voy a explicar más adelante pero aquí está diciendo esperar esperarlo volvámoslo a leer mire como dice toda palabra de Dios es limpia y después dice Él es escudo a los que lo esperan aleluya esto se contextualiza con Isaías capítulo 40 versículo 30 31 sobre todo el verso 31 que dice que los jóvenes los mancebos se caen se cansan que los valientes tropiezan pero los que esperan a Jehová los que esperan a Jehová dice la versión de las Américas tiene una llamada que dice que los que lo esperan a Él les van a dar nuevas fuerzas y les van a salir alas como de águila entonces bueno redondemos ya el asunto ¿qué es esperarlo? para mí está bien claro le voy a contar por qué porque hace aproximadamente unos 45 años a mí me sucedió una experiencia que no la puedo olvidar ni la quiero olvidar y yo estaba en un cuarto de hotel en mi trabajo y estaba era un momento de descanso no estábamos trabajando en ese momento y yo me puse a orar y sentí la presencia del Señor que me dijo lo siguiente entró a mi cuarto sentí como Él entró a mi cuarto y me dijo aunque el que ha de venir me dijo aunque la visión va a tardar un poquitito el que ha de venir vendrá el que ha de venir vendrá el que ha de venir vendrá espéralo porque ciertamente vendrá y no tardará entonces para mí esperar en el Señor es tener poner mi confianza en Él que va a hacer cosas a mi favor pero esperarlo a Él no esperarlo a Él quiere decir que Él dijo he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra y yo lo voy a estar esperando a Él claro que voy a esperar en Él pero tengo que ser muy específico mientras yo esté cumpliendo eso de esperarlo a Él Él va a ser mi escudo entonces cualquiera puede decir no Jehová es mi escudo sí pero hay que cumplir algunos requisitos y dentro de ellos está este espéralo hermano no te canses en esperarlo no 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 entres entre aquellos burladores que están escritos en la Biblia que dice que vienen preguntando dónde está la promesa de su venida ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual es como que estén refunfuñando y burlándose nada eso de que el Señor viene y el Señor viene y el Señor viene ya lo oigo desde hace mucho tiempo bueno qué triste si ellos ya se arrepintieron ya se cansaron ya se aburrieron yo he oído ministros en los medios de televisión y ahora que se oyen por todos lados gracias a Dios aunque estos que he oído si no gracias a Dios porque de veras da un poco de tristeza yo he oído algunos diciendo que ellos perdieron el tiempo esperando la venida del Señor y que al fin se les abrieron sus ojos para que el evangelio era algo más práctico qué más práctico tiene y qué dirán ahora porque eso yo lo oí hace años qué dirán ahora esa gente que se burlaba se tienen que seguir burlando porque también oí gente burlarse desde el año 2000 que fue el cambio de frontera del siglo anterior a este y que en este siglo han pasado tantas cosas en los 21 años que llevamos cambió todo todo, todo, todo cambió absolutamente ¿cuándo se imaginara usted el siglo pasado que íbamos a tener que andar con mascarillas de arriba para abajo ¿cuándo se imaginara usted el siglo pasado el siglo pasado hace 22 años ¿cuándo se imaginara usted hace 22 años o el siglo pasado que se tenía que quitar los zapatos el cincho y sacar todos sus bártulos de inspecciones en los trenes aeropuertos y terminales terrestres ¿cuándo se imaginó eso? pues no sin embargo ahora esto es lo que vivimos y ya lo tomamos con normalidad ahí anda usted con su mascarilla con normalidad tratando de buscar cuál es la mejor de todas y la que no le moleste y le permita respirar de una mejor manera ¿por qué? porque nos acostumbramos a eso pero eso nos está dando una pauta yo me recuerdo hermano el escándalo que fue para mí la primera vez que yo me di cuenta que en Europa vendían agua embotellada eso fue por ejemplo la década de los 80 porque aquí nosotros sin mucho filtro teníamos sin mucho poníamos un filtro en el chorro pero agua embotellada olvídese pero cuando yo vi ahí agua embotellada para mí era un escándalo es más sería tanto escándalo como que si ahora llegara a Japón y me vendieran un tanque de oxígeno para poder respirar así y eso es lo que está sucediendo sucedió todo hermano ya no es lo mismo no entra la misma cantidad de luz solar sobre la tierra y todavía hay algunos proyectos de algunas universidades y personas de mucho dinero que quieren que para que se pare el efecto de calentamiento global oscurece la tierra e impedir que los rayos del sol entren sobre la tierra ¿y cuándo eso hermano? ¿cuándo? si el señor ya viene en la medida si tú eres de los que desprecian eso que te estoy diciendo es muy difícil que él quiera ser tu escudo por eso quiero volver a leer este versículo tan hermoso que dice Proverbios 35 toda palabra de Dios es limpia él es escudo ¿a quiénes? a los que lo esperan esta pues es una invitación espéralo espéralo porque él va a venir él regresará dijo que iba a venir a la cita donde tenía relación con el pecado y donde iba la cita sangrienta le decimos nosotros de sufrimiento en donde lo llevaron a la cruz y tuvo que sufrir todo lo que ya sabemos y tuvo que bajar al infierno según 1 Pedro si vino a esa cita ahora que es una cita en donde él no viene a sufrir y no viene con relación con el pecado sino que viene a recoger lo que compró usted cree que no va a venir claro que si va a venir si alguien le está engañando diciendo no empaque no vienen en 400 años yo le puedo decir lo engañaron a él y a usted no 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 desempaque no desempaque empaque bien sus cositas y vámonos ya nos vamos de esta tierra cuando digo empaque no estoy diciendo que ponga toda su ropa interior y todo bien en orden estoy diciendo que preparémonos para el encuentro con nuestro Dios eso es lo que quiero decir así que el Señor viene pronto y su galardón con él tengo otras versiones de este mismo versículo que vale la pena que las expliquemos pero en un ratito vamos a ver ahorita son ya la una en media hora empieza nuestro segundo culto presencial tercero de día domingo entonces ahí vamos a terminar de darle toda la toda la explicación a esto Dios quiere ser tu escudo Dios quiere ser tu herencia Dios quiere ser tu porción Dios quiere ser tu protección Dios quiere protegerte como protegió a Job que el diablo tuvo que sacar un complain tuvo que que ir a quejarse porque no le podía hacer nada a Job porque tenía tres círculos de protección Dios quiere ponerte esos círculos de protección personal familiar y aún en las cosas que el diablo material Padre en el nombre de Jesús sé tú nuestro escudo Señor sé tú nuestro escudo haznos invisibles ante el mal ante la envidia ante aquellas cosas malignas ante todo ojo poneros en el nombre de Jesús bendícenos y permite que nosotros podamos seguir ejerciendo este ministerio tan glorioso que es del Espíritu Santo nosotros mientras llevamos tu palabra y hacemos todo lo que tú nos has enviado a hacer permite Padre que seas tú nuestro escudo sé tú mi escudo Señor ayúdame a andar en integridad y ayúdame a andar esperándote gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén amén y amén ok entonces recibe la bendición de Dios recuérdate que mañana con la ayuda del Señor si el Señor nos da vida licencia permiso estamos a las 5 y media de la mañana orando todos los días con todos los hermanos ya sea por Zoom como le decía hoy a los hermanos en Zoom pues te tienes que así calar un poquito pero en televisión en Facebook y en la página pues no te miramos no hay no hay retorno verdad así que ahí en Pachamau puedes salir pues sería mejor en Zoom porque de una vez sales al trabajo te veo en el próximo en los próximos servicios que tenemos y mañana primero Dios Dios te bendiga